Buenos días a la vida, buenos días señor Dios Buenos días todo el mundo, buenos días señor Sol En este día tan bonito, alegre está mi corazón Porque sabe que he encontrado a la dueña de su amor, si de su amor Ven a mis brazos, ven linda chiquilla ven, porque aquí a mi lado te quiero tener Porque eres el ángel de que yo soñé, y ahora aquí en mis brazos yo te quiero ver Linda chiquilla ven, te haré muy feliz, ven abre mi pecho, todo es para ti Un radiante sol hay en mi corazón, y todo es puro amor, es puro amor, y es para ti Música En este día tan bonito, alegre está mi corazón Porque sabe que he encontrado a la dueña de su amor, si de su amor Ven a mis brazos, ven linda chiquilla ven, porque aquí a mi lado te quiero tener Porque eres el ángel de que yo soñé, y ahora aquí en mis brazos yo te quiero ver Linda chiquilla ven, te haré muy feliz, ven abre mi pecho, todo es para ti Un radiante sol hay en mi corazón, y todo es puro amor, es puro amor, y es para ti Un radiante sol hay en mi corazón, y todo es para ti Un radiante sol hay en mi corazón, y todo es para ti